saludos amigos aquí pues andando dando clases ya me volví un profesor mi hija quiere aprender a conducir y le estoy haciendo lo básico o lo que yo más o menos sé verdad no soy un profesional que digamos pero ahí le ando enseñando para algún día pues ella que vaya ensayando un poquito más y hay que aprenda a lo mejor puede ser hasta el chofer de trailers como Lola la trailera nadie sabemos verdad y si aquí le digo que le andamos enseñando pues como hoy es su primera clase su primera vez cuesta un poquito pero como ya ves que cuando pues no nace aprendido siempre tiene que ir dando paso a paso y ella me dice yo quiero aprender a manejar y es necesario también porque en la familia hay emergencias hay hay cualquier necesidad verdad y es importante que que alguien pues aprenda a manejar y en este caso pues le ando enseñando poco a poco ya como estos procesos automática es un poquito más fácil ya después pues lo voy a enseñar en el estándar para que va dando más práctica porque esto pues no lleva mucho mucha ciencia digamos y así que ahí pues vamos a ir enseñándole poco a poco y que ella también va poniendo de su parte y ya casi recorrió como unos dos kilómetros ya y esperando pues que ella ponga un poco más de su parte te gusta manejar poner algo de tu parte entonces y verás que pues manejar es muy bonito y manejar pues se distrae uno conoce anda en otros lados nadie le dice nada a uno y así pues yo lastimosamente pues así como me ven como he dicho en unos vídeos atrás el equipo me agarra una cosa bien fea y no me deja casi manejar mucho tiempo lo mucho que puedo manejar es un aproximado de unos 15 20 minutos bien ya que empiezo ya como como el sueño me pega muy fuerte y así pues le estoy dando la oportunidad a ella para que el día de mañana pues yo salga o ella sale conmigo porque ya muchos de ustedes la conocen y ya que ella me ande llevando en esos caminos verdad porque como padre que soy pues uno pues nunca sabe va a uno falta algún día ya ella pues se queda con esto del canal ya ella sabe pues los caminos y las rutas que yo recorro en la hecha de los vídeos verdad así que ahorita le voy a dar vuelta como es su primera vez como repito le voy a dar vuelta yo y así pues poco a poco le voy enseñando pues para que ella pues vaya acostumbrándose a dar vuelta a parquearse etcétera así que ahorita volvemos voy a prender la luz a dar vuelta ahí está poner alta para atrás ahí está ahí está alta siempre le digo a ella que cuando la luz pasa por ahí así eso es que alguna emergencia ha pasado adelante o este alguien ha chocado ha volcado o algún carro se descompuso a medio camino esa es la seña que uno tiene que aprender siempre que le están avisando que algo está adelante y así pues como repito y ahorita ya sabe prender las luces ahí estamos ahorita ponerle para darle para adelante ahí estamos lo bonito que esto tiene las letras acá en el en la palanca y las tiene al frente allá algo a ella ella salió igual que yo yo creo que yo cuando aprendí me entusiasmaba tanto que le voy a contar esto ahorita yo le puedo contar esto verdad cuando yo aprendí mi hermano pues cuando yo aprendí en Estados Unidos y mi hermano cuando yo estaba aprendiendo él me enseñó me escondía las llaves para que yo no tuviera ningún problema de choque ni nada por el estilo entonces me imagino que de las ganas que yo tenía de manejar yo encontraba la llave donde sea donde estuviera la llave yo ahí la encontraba ahí y me llevaba el carro y mi hermano siempre me decía a mí bueno porque este agraste del carro siempre porque si le iba a trabajar no entonces me decía pero yo te la escondí en tal lugar pues ya sabes yo te la encontré y así pues sucesivamente aprendí pero lamentablemente tuve un choque el del 2008 y allí pues choqué el carro pero si le digo me imagino que la misma emoción la misma gana ella tiene de aprender igual como la que yo tenía ya que yo tengo mis cosas pues es más mejor porque así nadie me anda regañando si yo le regaño es por su bien si yo le digo mira esto no está no está bien pues ella tiene que poner la práctica verdad pero al contrario yo ahorita no me ando diciendo nada ni le digo mira esta sé algunas cositas que tratan de errores siempre tengo que corregir yoga pero por lo consiguiente ella ya ya más o menos ya sabe el ritmo que puede llevar en esto como yo le digo siempre cuando uno anda aprendiendo tiene que darle despacio porque si uno anda cargadeando las consecuencias las tiene después cuando uno choca entonces yo gracias a dios pues desde el tiempo que tengo de manejar ni una vez he he chocado un carro me lo han chocado pues nunca lo he chocado yo así que aquí vamos hay disculpe que no llevo el pinturón yo le tengo que salir a darle vuelta y todo eso pero aquí vamos estaba con mi hija ya se está oscureciendo ya con estas son dos vueltas que damos y ahí pues en las salidas que yo tenga siempre para algún lugar yo pues le voy a ir enseñando poco a poco para que ella vaya perdiendo el miedo de meterse a alguna ruta alguna ruta larga etcétera va así que vamos a estar nuevamente ahí va ella confiadita lo que me gusta de ella que cuando sale conmigo no se duerme ella siempre permanece ahí como cuidándome siempre que a veces como les digo ya me quedo yo dormido unos mis 10 minutos en la ruta y ella está ahí y cualquier cosa me dice papá y cualquier cosa de lo que sea siempre está pendiente conmigo así que muchas gracias a todos y siempre pues dejen un un buen comentario ahí para que ella agarre ánimo para que ella pues va agarrando confianza esto de la manejada así que primeramente dios poco a poco ahí vamos a ir enseñándole a ella así que muchas gracias despido amigo Polo Ambrosio adiós hija gracias gracias